Bambia peposa Y es una fiesta Cuando en vivo toca mi orquesta Te pido no dejes de bailar Este ritmo tan popular Cheto, cheto, cheto mal Cheto, cheto, cheto mal La baila cheto, cheto, cheto mal Todas las pibas quieren perrear Cheto, cheto, cheto mal Cheto, cheto, cheto mal La gita cheto, cheto, cheto mal Y la vagancia descontrolar Mándale carlitos La base con gustito Bambia peposa Con los pibes hacemos una vaca Y a la barra la vamos a agitar Rescatamos un par de jarras Y en la pista vamos a vacilar Cheto, cheto, cheto mal Cheto, cheto, cheto mal La baila cheto, cheto, cheto mal Todas las pibas quieren perrear Cheto, cheto, cheto mal Cheto, cheto, cheto mal La gita cheto, cheto, cheto mal Y la vagancia descontrolar Cheto, cheto, cheto mal Cheto, cheto mal Gracias.